Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Bien amigos, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos y continuamos informando. Hoy las cámaras de Chincha TV llegaron a la oficina regional, la sede subregional de Chincha, donde Dirce Tour, bueno y la misma sede, realizaron una conferencia de prensa para anunciar las actividades por el Día del Ceviche. ¡Veamos! Bueno, ante todo, señor director de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de ICA, señor representante de los empresarios del rubro gastronómico aquí de la provincia de Chincha, amigo Martín Sán, señores periodistas, público en general, es para mí un honor darle la bienvenida una vez más a esta subcasa, que es el auditorio de la sede regional de Chincha. En representación de nuestro señor gobernador, el doctor Jorge Hurtado de Real, les doy las gracias por haber venido ante la invitación que se ha realizado para la celebración de esta conferencia de prensa respecto a las actividades que está programando una vez más Dirce Tour, y sobre todo, pues, que muestra el trabajo coordinado que vienen realizando todas las direcciones y todos los estamentos de nuestro gobierno regional. Es una línea ya establecida por nuestro gobernador de que todas las áreas dependientes del gobierno regional trabajen de manera armoniosa para poder lograr los objetivos trazados por esa gestión. Les agradezco una vez más a todos ustedes por promover las actividades que se vienen realizando por parte del gobierno regional, y una vez más, pues, señores amigos de la prensa, difundan lo que es nuestro arte, nuestra cultura, nuestra gastronomía, y todo lo que es concerniente a las nuevas actividades económicas, pues, ¿no?, que venimos promocionando. Bienvenidos a esta reunión, y muchas gracias por su presencia. Un gusto. Bueno, les cuento ahora que el director regional de Dirce Tour, en toda la región, obviamente, explicó, pues, el trabajo que van a realizar por el Día del Ceviche, que va a ser macro, o sea, será en toda la región, y Chincha celebrará este 27 de junio, el Día del Ceviche. Primeramente, muy buenos días a todos ustedes, señores medios de comunicación, señor Ángel Pauca, el jefe de la sede regional de Chincha, del gobierno regional, el señor Martín, licenciado Mitín César Sanzolano, jefe zonal de Dirce Tour aquí en Chincha, y al presidente de la asociación gastronómica, el limo de Chincha, de Chara Moretti y el líder que nos conocemos, y después hemos estado también en la fuerza aérea. Primeramente, agradecerles porque la ruta regional de Ceviche, justamente se firmó la resolución ya hace ya tres años, fue con motivo de poder sacar adelante y organizar actividades de gastronomía con respecto a la preparación del Ceviche en el Día Nacional del Ceviche, que es una actividad muy importante, que está institucionalizada aquí en nuestro país. Y es por eso de que, justamente conversando con los miembros de DICETUR, se planteó la necesidad de hacer esta actividad, pero no solamente aquí en Ica, como sede central, sino que tenía que ser compartida la actividad como ruta regional del Ceviche en Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasa. Y como consecuencia de eso, en cada una de las provincias se está organizando una actividad donde toda la gastronomía referente a la actividad marina, la elaboración de platos de Ceviche y otros derivados para que puedan participar, también se le ha dado la participación a productores vitivinícolas respecto de que también puedan participar coordinando con las asociaciones, coordinando con las municipalidades, y como le ha dicho el jefe zonal de acá de Chincha y lo que siempre comparte nuestro gobernador, el doctor Jorge Gustavo Herrera, justamente con la firma de estos convenios que es importante para poder desarrollar este calendario turístico. Aparte, estamos justamente, ya en un rato estamos conversando sobre el convenio que estamos haciendo de emanamiento con Argentina, con Brasil, estamos viendo un convenio en efecto de poder de emanamiento y poder utilizar justamente los conocimientos que ellos tienen en el aspecto turístico y en el aspecto comercial. Ojalá que se concretice lo del aeropuerto también, porque ya el ministro ha hablado y ha manifestado de que se está trabajando un decreto de urgencia para el funcionamiento del aeropuerto, que sería fabuloso, porque eso permitiría un movimiento económico muy grande para Pisco, para Chincha y para toda nuestra región. Sabía que el aeropuerto casi está siendo utilizado solamente para vuelos charter y algunos vuelos que se realizan para Nazca, para Cusco, particulares, pero que lamentablemente no se realiza la actividad, los vuelos comerciales nacionales e internacionales. Y hasta también tiene permitido también vuelos de carga. Todo eso, ojalá que se pueda formalizar y creo que la próxima semana va a haber una reunión, creo que la Comisión de Transportes, esta semana, del Congreso que viene a sesionar justamente en el gobierno regional traído por nuestro gobernador a efecto de poder de una vez solucionar el problema muy importante que es el aeropuerto que nos va a generar un movimiento económico muy importante. La cantidad de puestos de trabajo que se van a activar y eso beneficiaría justamente a la juventud. Agradecerles y a seguir promocionando la ruta regional del Ceviche y aquí tenemos muchas actividades programadas a nivel de lo que es gobierno regional y dirección regional del comercio y del turismo. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Canal 19, con dicha última minuto. He escuchado atentamente el oficio del señor presidente presidente de la asociación que el gobierno regional le presta apoyo y luego usted señala que solicita apoyo. ¿En qué le brinde el apoyo al gobierno regional? Si hoy en esta conferencia de prensa que estamos al menos una gigantulatía por día no accionando el Ceviche vemos una variable que vamos a difundir nosotros. ahora siempre en los eventos de gastronomía está señalado que toca puerta cuando en la dirección de turismo el doctor debe activizar o solicitar una partida para este tipo de venda porque es una asociación. Bueno, el doctor puede ver su cabeza pero queremos que nos diga cuál es la razón porque debe partida puede ver para no estar siempre en esta misma condición de que estamos. Muchas gracias señor presidente. A ver, para indicarles de que las diserturas a nivel nacional carecemos de presupuesto a nivel nacional les cuento una experiencia que tuve en la primera gestión reunión de todas las diserturas a nivel nacional y que a nivel nacional con el ministro Sánchez todas las diserturas habían dicho no hay presupuesto no hay personal algunas diserturas tienen 50 mil soles anuales de presupuesto esa disertura también más o menos calcula el desafío pero ¿por qué sucede eso? Lamentablemente las políticas nacionales hacen de que los presupuestos cuando vienen vienen con un nombre vienen con un nombre y creo que no me dejarán de mentir de que no se puede hacer justamente utilizar presupuestos de una de una partida para poder generar otros gastos eso sería más restricción de fondos por eso justamente nosotros como funcionarios que somos tenemos que pensar a futuro somos funcionarios pasajeros vamos a estar en el cargo mañana no pero tenemos que dejar fortalecida la institución por eso es que hemos emprendido una campaña de modificar la ley de casinos es una ley que se cobre impuestos directamente la SUNAN y cuando captan los impuestos directamente vienen como recursos directamente recaudados a las instituciones de acuerdo a los porcentajes mínimos por ejemplo viene dinero para lo que es deportes lo que es deportes hay una serie de instituciones que vienen hasta cultura que vienen pero no vienen para turismo acá es más fácil hacer la modificatoria porque no se va a pedir a la comisión del presupuesto del congreso hacer modificatoria si pueda permitirse otra cosa entonces entonces este entonces este eso es lo que estamos haciendo trabajar para futuro que pueda permitir que más adelante se modifique esta norma que se modifique esta norma que pueda generar dinero para todas las instituciones a nivel nacional y se pueda realizar lo que tanto nosotros queremos una promoción turística elaboración de proyectos contratar profesionales especialistas que permitan si bien es cierto los gobiernos regionales y las municipalidades hacen todo lo posible para utilizar algunos presupuestos y poder apoyar algunas actividades pero queremos nosotros que existe ese presupuesto fijo con un candado que solamente sea para turismo y eso estamos encaminados justamente a esa actividad estamos coordinando con la empresa privada que nos está apoyando coordinamos con las municipalidades porque ellos tienen algunas posibilidades de poder generar algunos gastos para poder invertir en algunas actividades tanto como son ferias como son algunas actividades culturales algunas actividades turísticas que podamos realizar entonces por eso es que estamos haciendo los convenios a efectos de que a través del ministerio de comercio exterior y turismo se puedan generar algún tipo de actividad y para indicarles que la regionalización si bien es cierto se dio pero solamente se dio mandando o remitiendo solamente facultades administrativas pero todo el presupuesto se quedó arriba y el presupuesto que debería de venir a las regiones no viene es por eso que hay problemas también con cultura cuando hay problemas con cultura las zonales de cultura para poder hacer unos trabajos dicen no tienen presupuesto y todo lo deriva en Lima cuando una municipalidad hace unas excavaciones unas construcciones se encuentran restos arqueológicos se paraliza y luego cultura dice no tengo dinero porque todo lo maneja la central Lima por esta regionalización que no se ha dado de manera económica y tienen que las municipalidades hacer gestión y modificar algunas cosas para poder contratar personal y puedan iniciarse los trabajos de los trabajos que tienen que hacer la cultura hay varias cosas que de repente se tienen que hacer hay algunas facultades que nosotros como dirección regional de turismo tenemos que a veces la confunden nosotros hacemos promoción cultura hacia saneamiento físico y legal y una vez que pasa todo eso nosotros como dirección hacemos la promoción eso es para que ustedes tengan solamente conocimiento de como se ha sido se estaban manejando lo que es la dirección las direcciones de turismo a nivel nacional pero que estamos trabajando para que se modifiquen y les cuento que la escuela ecbatur realizó un masterclass de preparación del ceviche es importante escuela en la provincia de chincha que viene cautivando a toda la población por la calidad de jóvenes en cuanto a la gastronomía que allí se preparan pues realizó un masterclass de como preparar el ceviche veamos listo buenos días primero que nada agradecer a la organización del evento que ha tenido a bien considerarnos como parte de esta bonita iniciativa de promover lo que es el día nacional del ceviche para la para toda la región ecbatur como ya conocen muchos es una escuela que está liderando creo yo la parte educativa gastronómica de la región y que nos sumamos con mucha alegría a el desarrollo de esta misma celebración nuestros alumnos van a participar en el día 27 en la sede de Tamo y Mora hoy vamos a preparar un ceviche el ceviche que es tan añorado tan bonito y tan querido en casi todos los hogares y que tiene muchísima historia y muchísima versiones tenemos en este país tan bonito en el que nosotros vivimos tenemos distintos tipos de cevichas vamos a preparar un ceviche clásico con el chef Ignacio Tito lo primero que vamos a hacer siempre para trabajar el pescado es colocar la sal vamos a colocar sal un poquito de pimienta esto siempre es a gusto dependiendo del tipo de ceviche que estemos preparando el pescadito que estamos usando el día de hoy es merluza es un pescado de carne blanca de carne firme cuando es fresco y que resiste muy bien la preparación de un buen cevichito listo después de haber puesto la sal y la pimienta vamos a proceder con toda la parte de los aliños en este caso vamos a poner apio quión culantro ajo y nuestro ya conocido ají limo vamos a empezar siempre perfumando con ají limo el ceviche porque es fundamental de que este ajicito que siempre le da también el picor muy rico también le da mucho mucho aroma se suma al apio se suma al kion y le van a dar muchísimo aroma le van a dar mucha personalidad a nuestro ceviche vamos a sumar ahora jugo de limón que tiene que ser necesariamente recién exprimido muy bien vamos a usar ahí unos cuantos cubitos de hielo que nos van a ayudar a refrescar dicho ceviche eso nos va a permitir mantenerlo muy muy fresquito el ceviche ok es un buen truquito para la casa siempre ponerle un cubito de hielo porque eso le eleva la frescura eso nos da la sensación en boca de comer un plato frío bastante agradable listo vamos a poner leche de tigre este es un concentradito que nosotros hacemos de pescado también tiene cebolla también tiene kion también tiene apio este concentradito también nos ayuda a que el pescado no se cocine tanto el ceviche actual ha cambiado el ceviche actual es hoy de momento lo servimos inmediatamente antiguamente el ceviche era un plato que se preparaba por la mañana y lo comíamos al almuerzo muy macerado hoy ya no ahí nosotros le vamos a dar un toquecito a nuestro ceviche de guatur con un poquito de pasta de ají amarillo le vamos a agregar un poquito de pasta de ají amarillo para darle un toque a este ceviche que está quedando buenazo y eso se ha de paso yo creo que ya estamos listos para hacer nuestro templado listo vamos a ponerle hielito como habíamos dicho ya para refrescar y ya casi para el momento del servicio no exagere porque el mismo hielito que nos puede dar frescura también nos puede llenar de demasiada humedad demasiada agua y rebajar mucho los sabores ya así que es apenas para ponerle y perfumar y con eso estamos listos el ceviche es una preparación muy fácil ¿no? normalmente de tantos ceviches que hay por hacer siempre le explicamos a los alumnos que el ceviche más básico es nuestro famoso ceviche cinco ingredientes ¿no? pescado ají cebolla sal limón no necesitamos más para tener un buen buen ceviche sin embargo existen muchísimas pero muchísimas versiones de él el día del examen vamos a tener algunas versiones algo novedosas de parte de los alumnos que están poniendo toda su toda su creatividad a disposición del concurso la camita de lechuga siempre una hojita de lechuga clásico en la presentación para dar color y procedemos a colocar nuestro pescadito ya hinchado marinado bastante rápido y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Camotito glaseado, ¿verdad? Siempre un camotito que le eleva el toque del grosor y que lo pone muy rico Infaltable su choclito Está aromatizado, Chef Choclón Y listo Canchita para terminar ¿Puedo colocar los chicharrón, Chef? Sí Bueno, aquí ya le estamos dando el toque con al final con el chicharrón Chicharrón de pota Este es un ceviche clásico La única diferencia sería el ají amarillo Bueno, en versiones de ceviche hay muchas Hay ceviche negro, rojo, amarillo Se puede preparar de pescados y mariscos ¿No? Se puede reemplazar también el zumo de limón con otro tipo de cípticos Como por ejemplo el camo jamo, tumo, naranja agria de repente ¿No? Entonces, hoy en día el mundo del ceviche es muy variado Ya hemos salido de lo clásico que era Uno, prepararlo con bastante anticipación ¿No? Una hora, dos horas Así se preparaba hace 25 años Pero hoy, cuanto más fresco, es mejor el zumo Muy bien Aquí hemos terminado Esta sería la presentación de nuestro plato Qué rico, ya lo sabe Este 27 de junio ¿Quiere comer ceviche? Todos los caminos conducirán al distrito de Tambo de Mora Donde se realizará pues este día especial del ceviche La sede será Tambo de Mora No se lo pierda Bien amigos, vamos a culminar nuestro programa No sin antes anunciar que tiene un número de WhatsApp Para que usted se comunique con nosotros Es el 958-521-888 Cualquier denuncia a ese número Además, yo le cuento también de que usted puede confiar en Visual Creativa La Academia Quien brinda talleres de oratoria y liderazgo Quiere ser líder, perder el miedo a hablar en público Desarrollarte en cualquier escenario Con Visual Creativa La Academia puede ser un gran líder Ubícalos en calle Grau 547 Primer piso O al WhatsApp 985-354-696 Visual Creativa La Academia es un taller de oratoria y liderazgo Expertos en desarrollar tu talento No hay tiempo para más, yo regreso el día de mañana Con más información Quédese disfrutando de nuestra programación Pero bueno, hasta mañana Botica y Perfumería de Arcángel Dedicados a tu salud Servicio delivery gratis en Chincha Quédate en casa Te llevamos lo que necesites Estamos contigo Botica y Perfumería de Arcángel Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 O al 962-23-1707 Anótalo ahora Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta Costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel Dedicados a tu salud Subtitulado por Jnkoil